Bienvenidos a un nuevo video, Tom5 comentando y nos vamos a un nuevo reto de Plantas vs Zombies 2 En el cual, ay es que hablaron muy rápido, te trabo así, bueno, en el cual Gámez nos envía un reto que dice que me pase el nivel de las flores Yo le pregunto, flores de que mundo? Y me dice que es el de las cavernas heladas Usando el virasol, el cardo, la melopulta congelada, petaseras y coco cañón, bueno En cuanto a esta combinación como de plantas, aquí ya tengo el nivel Es que, a ver, melopulta, coco cañón, petasereza, no? Está bien? Y bueno, si no, cardo, melopulta, coco cañón y petasereza Y bueno, lo demás, aunque no lo vayamos a ocupar, igual lo llevamos por rellenar En el cual les digo, es una combinación un tanto cara Es decir, que nos va a costar porque No, le subimos el volumen Nos va a costar porque, bueno, la ventaja es que tenemos el cardo Y en el cual el cardo, pues, nos puede servir para matar a cualquier hilera de En cualquiera de las cinco hileras Por lo cual, el zombie que llegue por cualquier fila o hilera Es fila o hilera, bueno Por el carril que llegue un zombie Con solo un cardo bastará para matarlo Pero igual, mientras más compremos, pues mejor, no? Ah, pero estoy viendo, espero y no haya de esos Bueno, ya no vi Vi que había zombies de ahí, ni era un problema Pero ya no vi si había De los que congelan Porque hay unos que Alzan bolas de nieve Y ahorita no mencionó que llevara el La papa caliente Por lo cual, me estoy empezando a preocupar de que Con este viento, igual mis plantas se congelan Pero igual que tengo la peta cereza Que igual, y puedo descongelar el hielo con ella, no? Bueno, aquí, como les digo, con un cardo basta Y aquí, pues, también, aparte del reto de completar este nivel con las plantas Los zombies no tienen que pisar las flores Que, bueno, yo creo que es un poco complicado Porque las flores están prácticamente hasta atrás Es como perder una cortadora, pero Bueno, sí, prácticamente sí Ah, tenemos un nutriente, vamos a ocuparlo en un virasol Oh, me alcanza para una melompulta Va Ahí la ponemos Ah, pero Ahorita que recorre el viento Igual va a ser algo molesto Así que vamos a ir Por acá Bien, porque les digo que son Ah, ven una peta de cereza por acá Principalmente por ese Ay, se me han congelado acá Bueno Ahí vamos a ir viendo que ahí hacemos Nutriente Bien, ahora Más melompultas Que congelen bien a los zombies Ahí, van a matar ese Ahí está Perfecto, perfecto Va todo, va todo excelente Por el momento Al menos Por el momento Porque igual faltan los zombies Ah, es que Como voy a descon... Oh, oh O tal vez pueda Mmm, así Bien, no, no sé que acabo de hacer bien Pero Perfecto, perfecto El coco gañón Igual sirve Bien, a ver Mmm, necesito un Una peta de cereza Porque vienen principalmente de estos Como se llaman los Los del cubo de hierro en la cabeza Cambiamos este por el coco ca... Ah, no, no, no Mejor ponemos este Y ahorita nos compramos el coco cañón Que no pasa nada No pasa nada Ponemos esto acá Es que... Ah, aquí Perfecto Excelente Más que excelente Brillante Mmm Varios nutrientes Si lo usamos en... Compramos esto Usamos otro Creo que estamos invirtiendo Ay, otro Es que estas son tentadoras, eh Son muy tentadoras Lo que provoca que casi no compre coco cañones, eh En serio Que son tentadoras Las melompultas congeladas Que dices Bah, pues Tengo 500 soles Prefiero comprarme una melompulta congelada Que un coco cañón Al menos yo sí Porque Supongo que hace más daño Y no recarga tan lento Como el coco cañón Ay, pero que la melompulta Es de hielo Pero igual se congela, eh Bueno, igual que los zombies Se supone que están bien abrigaditos Y se congelan con la melompulta, ¿no? A ver, vamos a ver Acá ¿Qué me falta? Ah, sí, sí Ya tenemos toda la hilera completada De melompulta Así que vamos ahora sí Con los coco cañones Eh, bueno Ahí está Queden soles Bien Lo ponemos acá Y creo que me falta utilizar algo Una planta No Creo que está bien Oh, aquí Peta cereza Perfecto Uh, uh Que le va a caer al Perfecto Hey, ya es la oleada final, eh No No pudo haber estado mejor Este Este nivel Y no tan complicado Para hacer plantas tan Caras Porque las plantas Cuestan mucho Todo esto es lo que es El cardo La melompulta Y el coco cañón Son muy caras Por lo cual yo creí Que iba a costar un poco más Y bueno Reto completado Chicos Si les gustó No olviden dejar un reto Ustedes también Publicar En los comentarios Un reto En el cual digan El nivel determinado Que me quiero Que quieren que me pase Con Las plantas Que ustedes Me quieran poner ahí Ya Y poner Plantas Y incluyendo A plantas Solares Porque si no me ponen En los comentarios Plantas Solares Pensaré Que es un nivel Que me tenga que pasar Sin Me trabo Sin pasar Que me tenga que pasar Sin plantas Solares Y bueno Este fue el video Del reto de plantas Versus zombies De hoy Si les gustó el video No olviden suscribirse Darle like Y todo lo que ustedes Quieran para apoyarme Todos agradecen un futuro Y bueno Nos vemos hasta el siguiente Siempre felices De no ser zombies Hasta la próxima